Sí, gracias a Dios pudimos asegurar la clasificación a las finales y nada más que ahora ponerle las pilas para las finales y ponerle mucha garra allá. Sí, ahora donde se nota el sacrificio y la dedicación que todo el plantel le pone, la dedicación y el sacrificio que el plantel le pone al equipo. ¿Cuándo son las finales en Villarrica? El 4, 5, 6 y 7 de septiembre. ¿Por qué clasificaron a Narias de manera invicta y ganando ampliamente los partidos? Y nada, por la dedicación que se le pone al entrenamiento, agregando la última gota de Subaru en cada entrenamiento.